Dale, vamos otra vez Mira, está ahí conmigo, cabrón Mira acá Mira acá Mira esto, mira esto Jajajaja Vente, vamos,guerre, Ottawa Palabongo que no se debe Tienes que ser el último de atrás Vente, vente Vamos para arriba Dale Loco Mira bien Dale A la que maté dos y te mataron a ti. ¿En serio? Ay.